Límite, cuando n tiende a infinito de 2n más 3 partido de 12n más 1 elevado a n. Entonces aquí te falta bastante para tener una forma así. ¿Qué te falta? Te falta dividir. Vamos a dividir. A ver lo que queda. Si yo divido esto entre esto me queda menos 1. Digo yo 1. ¿Qué me queda? Menos 2n menos 1. De resto me queda 2. ¿Tú sabes qué? Dividendo partido divisor igual a cociente más resto partido divisor. ¿Vale? Entonces, después de hacer la división yo podría escribir esto con el cociente que es 1 más el resto que es 2 partido el divisor que es 2n más 1. El 2 este y el número porque ya se quedan fuera del cociente. El cociente es 1 más el resto que era 2 partido el divisor. Ah, que son separado el cociente y el 2 es 2 separado. El 2 este me queda feurro para E porque yo para E necesito que haya un 1 aquí y un 1 aquí. Entonces lo que hago es pasar este 2 aquí abajo dividiendo. Y ya casi tengo lo que me están pidiendo. Y ya casi, 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 casi. Pero yo tengo aquí una cosa y aquí tengo n. ¿Cómo convierto esto en esto? Yo como tengo un poco de vergüenza. Puedo escribir aquí que n es 2n partido 1. ¿Vale? Pero me falta todavía un medio. Entonces yo puedo poner que esto es 2n más 2 más un medio menos un medio. porque yo lo barro. Ya tengo aquí lo mismo que aquí y que me falta. Me falta el menos un medio, pero yo esto lo puedo separar. Esto sería el límite cuando me tiende infinito de 1 más 1 partido 2n más 1 partido 2 elevado a 2n más 1 partido 2. Esa parte la tengo. Por separo el menos un medio porque no me interesa. 1 más 1 partido 2 elevado a 2n más 1 partido 2 elevado a menos un medio. Yo sé que esto tiende a e. Por y esto que tiende. ¿Y tú por qué multiplicas ahí todo eso? ¿El qué? ¿El 1, la segunda, todo eso? ¿El 1? ¿El 1 más...? ¿Cuando, a ver? Elevado a un medio. ¿Cuando? Cuando están sumando y restando. Ah, vale. Lo mismo. O sea que yo he puesto dividiendo esto elevado a más un medio. Lo mismo. Y esto que tiende. Esto igual a e por... ¿Y esto qué tiende? Eso tiende a... tiende a 1. ¿Qué no? Bueno. Pues esto tiende a ser a infinito. 1 partido infinito, 0. Me queda 1. ¿1 partido infinito, 0? Sí. Queda 1 elevado a menos un medio. Que es... 1. Así que después de tanto rollo, pues esto tiende a e. Que se ha podido haber visto antes. Viendo que este número es igual que este. Pero bueno. Eh, ¿qué número iba a vivir? Que es lo que...